Y últimamente lo que nos ha enseñado la tecnología es que ahora estamos viviendo una realidad ya no 100% presencial, pero tampoco 100% virtual. Y gracias a esto me permito presentar a mi compañero con quien estaremos llevando esta charla, desde Lima, Perú, Alberto Fernández. Beco, bienvenido. Gracias, Juanca. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Está bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Gracias. Como decías, yo también sigo sorprendido de cómo algo que podíamos sentir común, como una videollamada, se ha vuelto parte tan importante de nuestro día a día. Y cómo la realidad en la que vivimos, tal cual como menciona Juanca, no es ni 100% virtual, ni 100% presencial, sino esta realidad mixta en la que nos apoyamos en la tecnología para continuar sin mayor problema. Más aún, cuando pensamos en nuestra vida hace dos años, antes de la pandemia, cómo era distinta en cuanto a nuestro trabajo, nuestras relaciones en casa, nuestra manera de socializar. Si bien nuestro día a día estaba muy relacionado a la tecnología, no dependíamos de ella de la manera en la que lo hacemos ahora. Ocasionalmente podíamos hacer una videollamada de trabajo, pero no dependía nuestro trabajo 100% de eso. Antes también podíamos ver algunas plataformas de video en casa, como Netflix, entre otras. Pero competía directamente con salir, con ir al cine, ¿no? Y no es... O sea, lo que quiero llegar es que no apareció la tecnología de la NAC, sino que tomó una nueva relevancia en nuestras vidas, gracias a que la tecnología no dejó de evolucionar. Y gracias a esto, justamente, es que pudimos impulsarnos en ella cuando más la necesitábamos para poder continuar con ese día a día que se interrumpió, ya que en muchos casos tuvimos que estar encerrados durante el año pasado, alejados de nuestras familias o alejados de las personas con las que trabajábamos. Y si la tecnología no hubiera estado en el nivel en el que estaba, nuestra experiencia durante la pandemia hubiera sido totalmente distinta. Nuestra realidad se transformó, pero pudimos seguir trabajando gracias al trabajo remoto, en muchos casos. Y nuestros hijos pudieron seguir en la escuela gracias a las clases virtuales y así muchas cosas más. Y es que parte del rol de la tecnología es seguir evolucionando y reinventándose cada año. Es gracias a esto que nuestros trabajos y nuestras industrias se encuentran en constante evolución. Pero para explicarlo un poco mejor, me gustaría que construyamos un ejemplo juntos. Probablemente algunos se podrán sentir identificados, pero pensemos en la música y en cómo en poco tiempo pasó de componentes plenamente físicos a uno digital. Muchos recordaremos los discos, los cassettes, los CDs. Y ahora más bien, si quieres escuchar una canción, la puedes hacer desde tu celular, desde tu computadora, cuando quieras, donde quieras, las veces que quieras. Entonces, ese cambio, que para muchos ha sido normal, es realmente increíble. Cómo ha ido evolucionando a través de los años y ha ido pasando de algo 100% físico a algo netamente digital, pero manteniendo una gran experiencia. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en la agricultura, donde antes tenías que dar grandes paseos para ver la producción que uno iba a tener, o si había temas de plagas o enfermedades. Y hoy en día, gracias a drones, imágenes satelitales y demás soluciones, puedes saberlo mucho más rápido y con mayor alcance. Pensemos en cómo la tecnología ha ido cambiando, evolucionando y reinventando muchas de las cosas que veníamos haciendo. Gracias a esta evolución constante, muchas industrias han podido mantener vigentes. Pensemos ahora más bien en cómo está nuestra industria camaronera. Por ejemplo, pensemos en cómo era hace siete años muy difícil, tal vez, encontrar piscinas con alimentadores automáticos y hoy, tal vez, es mucho más común de lo que pensábamos. La tecnología ha empezado a tener una relevancia bastante mayor en nuestros procesos, pero gracias justamente al impacto positivo que viene teniendo en el crecimiento de nuestros camarones, en el factor de conversión, en la biomasa, por nombrar algunos indicadores, pero justamente estos indicadores se ven beneficiados por el uso de la tecnología. Por esto, es necesario que apostemos por la mejor tecnología. Y si algo quiero transmitirles es que la mejor tecnología no siempre es la de la misma marca. Tenemos más bien que pensar y permitirnos en tener esa flexibilidad adecuada para ver qué es lo mejor del mercado y también qué es lo que está a nuestro alcance. crear sistemas dentro de nuestras fincas que nos permitan mantener distintas marcas, que además no solo las tengamos, sino que trabajen bien entre sí por el bien de nuestras fincas y de nuestras oficinas. Así podremos tener tecnologías que potencien el trabajo de nuestros equipos en campo para que sea más preciso aún. Pero además, hablar de tecnología no es hablar únicamente de nuevos equipos tecnológicos, sino de una mentalidad distinta para seguir evolucionando junto a ella. Necesitamos esta mentalidad digital, tecnológica, para seguir reinventándonos, seguir cuestionando cómo hacemos las cosas y mantenernos vigentes construyendo el futuro. Entonces, más bien, la pregunta que cae un poco de madura es, ¿están ustedes preparados para adoptar esta mentalidad digital y tecnológica que hoy requieren tanto los negocios para ser líderes? Bueno, como mencionó Beko, entrar al mundo de la tecnología y la digitalización no se trata simplemente de tener el equipo tecnológico, sino de entender el verdadero impacto que esto pueda generar primero en la rentabilidad de nuestro negocio y en la producción. Este punto lo vamos a topar más adelante. Para entender este acercamiento como industria camaronera, productora de camarón, al mundo de la tecnología, es importante verlo como cuatro puntos, como un sistema de cuatro puntos. Primero, los equipos tecnológicos que están instalados en la finca. Segundo, las plataformas digitales, en donde trabajamos toda la información de la finca y operamos los equipos tecnológicos. Tercero, la analítica avanzada, como herramienta de trabajo y de mejora continua. Y en cuarto punto, lo más importante, el equipo humano. Entonces, en equipos tecnológicos, la alimentación automática ha demostrado la mejor conversión de alimento y el crecimiento del camarón. Sin embargo, no es el único equipo tecnológico implementado en nuestras fincas. Este ha venido mejorando con la ayuda de otros equipos complementarios, que nos han permitido ser más eficientes en las estrategias de alimentación. Por ejemplo, los sistemas o equipos de telecomunicaciones. Recordemos, hace algunos años, teníamos que jalar uno por uno los alimentadores automáticos a la orilla de la piscina, para irlos programando. Y cómo programábamos, cantidades similares en las diferentes horas del día. Hoy, gracias a los equipos de telecomunicaciones, podemos monitorear a distancia y en tiempo récord todos los alimentadores automáticos de las fincas. Adicional a eso, estamos capturando información del funcionamiento de cada uno de sus componentes. ¿Y qué nos ha permitido hacer esto? Generar alertas. Alertas que nos sirvan a nosotros trabajar en el caso de alguna incidencia, tomando correctivos a tiempo. Es así como los alimentadores automáticos están mejorando. Pero también tenemos otros equipos. Por ejemplo, los sensores de calidad de agua. Los sensores de oxígeno y temperatura nos han permitido programar diferentes cantidades de alimento en diferentes horas. Es así, por ejemplo, que hoy en la época fría que estamos pasando buscamos las temperaturas más altas para dar de comer. Y en la época de calor, pues no damos de alimentar a temperaturas que pasan de 32 grados, porque sabemos que la eficiencia del alimento es más baja. Todas estas horas en las mejores condiciones de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos el dato del oxígeno del sensor. Es así como hemos programado mejor la ventana de alimentación. Y esto lo hemos trabajado en conjunto con la gente de la finca, adaptándonos a los tiempos de revisión de consumo, ya que si no trabajamos con esto, no vamos a ser eficientes en la producción. Por último, los hidrófonos, la acústica pasiva. Esto busca el momento ideal y la cantidad óptima para el mejor crecimiento del camarón y la eficiencia. Aquí hay que entender que la acústica pasiva está mejorando e irá mejorando gracias a la analítica avanzada que lo vamos a ver adelante. Porque no solo estaremos capturando información de parámetros, de resultados, sino que también ya estamos capturando información de la acústica y con esto nos permitirá mejorar. Todos estos equipos que he mencionado en nuestra primera arista deben funcionar en un ambiente ideal, de buena calidad de agua y buena calidad de suelo. Recordemos, el foco es la rentabilidad. Nuestra segunda arista, las plataformas digitales, el uso de esta herramienta nos permite visualizar de una forma completa toda la información de la finca y tomar las mejores decisiones. Aquí es importante conocer que las plataformas digitales son el medio de comunicación más rápido y eficaz para todo el equipo de trabajo. Y aquí será el entorno de control de los equipos tecnológicos que mencioné. En el momento en que el jefe técnico o el dueño de la finca tome una decisión, aquí los equipos tecnológicos ejecutarán esta estrategia. Esto es muy importante saber, ya que con esto estamos creando sinergias en las aristas que estoy mencionando. Es por eso que la plataforma debe ser, primero, amigable. ¿Amigable por qué? Porque debe ser entendible por todos los usuarios, todo el equipo de trabajo, desde los parametristas, los jefes financieros, debe ser sencilla, el jefe de producción. Pero también debe ser dinámica, debe ser rápida y sobre todo debe estar disponible. En el momento que necesitamos subir una información, debe estar disponible. En el momento que necesitemos revisar una información o analizar a profundidad, la plataforma debe estar disponible. Y algo muy importante, una tercera característica que he puesto acá, es que debe ser abierta. Recordemos, la tecnología cada año nos irá trayendo nuevos equipos e iremos probando en campo nuevos equipos. Y también irán apareciendo nuevas marcas de equipos con nuevas propuestas. Y tendremos más de esta de acá. Es por eso que la plataforma debe abrazar toda esta tecnología e ir evolucionando en conjunto. Ella nos permitirá visualizar la información de todos estos nuevos equipos, nuevas marcas, para tomar las mejores decisiones. Es importante también saber que la plataforma digital es el espacio de construcción de informes técnicos. Informes técnicos que se basan en cálculos estandarizados. Aquí disminuimos la operatividad o el riesgo de error por algún cálculo que metimos mal en una fórmula o copiamos mal. En la plataforma, estos cálculos ya tendremos automatizados. Y también, en este espacio, pues podremos hacer análisis matemáticos o estadísticos. Y en este momento, es cuando la plataforma digital trabaja en conjunto con la analítica avanzada. Nuestra tercera arista. Por favor. Nuestra tercera arista, el uso de la analítica avanzada. Con esto nosotros hemos podido trabajar gran cantidad de datos. De diferentes escenarios que han pasado en nuestras fincas. Y con esto me refiero a diferentes densidades de siembra, diferentes pesos de siembra, diferentes épocas. Y las épocas se abren en temperaturas. Y un sinnúmero de variables que son muy importantes para la producción. La analítica nos ha permitido trabajar en esto. Y también, tener la mejor recomendación de alimento para el mejor crecimiento. ¿Y cómo lo hemos hecho? La analítica estructura los datos, los limpia, los sistematiza y los pone a disposición. ¿Para qué? Para que en finca o con el equipo de trabajo traigamos de ahí las mejores prácticas que han obtenido los mejores resultados. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de caracterizar el escenario en el que estamos. Densidad de siembra, temperatura en el que estamos o peso de siembra y ubicar en esta data sistematizada. Extraer los mejores resultados, pero no para repetirlos, sino para mejorarlos. Porque no podemos vivir en la historia. Somos una industria que va mejorando cada año y estamos impresionando a todos. Entonces, debemos colocarnos objetivos retadores. Y es aquí que quiero empezar a pronunciar nuestra cuarta lista. Con la ayuda de la analítica, con la ayuda de este estudio estudio de la historia, hemos podido motivar y trabajar y comprometer más aún al equipo humano. ¿Por qué? ¿Cómo lo hemos hecho? En base al estudio de la historia, hemos fijado objetivos retadores. Pero ya no objetivos a cosecha, sino objetivos diarios. Por ejemplo, el jefe técnico mañana pesa el camarón y si mañana es el día 19 del ciclo, nosotros tenemos un objetivo el día 19. Ayer, Mateo Brown presentaba objetivos de crecimiento. Nosotros con la analítica podemos hacer esto, crear objetivos retadores y ya no objetivos puestos a dedo. Laura mencionaba, cuando es una referencia sin una información, sin una data atrás, se vuelve una opinión. Acá estamos trabajando con información y esto se vuelve un análisis. Y colocamos objetivos retadores basados en análisis. ¿Y esto por qué motiva más al equipo humano? Porque los colocamos frente a su mismo espejo, sus resultados históricos, algo que pueden alcanzar, algo que no se cuestiona porque ya lo realizamos. Es así como hemos comprometido a la cuarta arista, el equipo humano, que dentro de todo es el componente principal. Pues el equipo humano articula las tres primeras aristas, la plataforma digital, los equipos tecnológicos y la analítica avanzada. Un equipo humano capacitado, especializado en tecnología nos permite pasar de una información en un cuaderno o en una pizarra a análisis constructivos valiosos que nos deben a mejorar. También detecta los aprendizajes en el campo. Muchos conferencistas han hablado y también lo dijo Moisés en el caso de salud, hay que traer la ciencia hacia la finca, ¿no? Cuando hablaba de salud. Me parece que ayer también alguien mencionó que cuando hablábamos de oxígeno hay que hablar con el parametrista. Y cuando hablamos de enfermedades hay que hablar con la persona que analiza las enfermedades del especialista de salud, pero también hay que hablar con el jefe técnico para encontrar mejoras. Esta es la importancia del equipo humano. El equipo humano es el abanderado de la mejora tecnológica. Y la tecnología no busca reemplazar roles. La tecnología potencializa. ¿Cómo? Por ejemplo, el equipo humano técnico administrativo. El equipo técnico administrativo trabaja en conjunto con la analítica y con ellos fijan objetivos y con ellos les da seguimiento. Y el equipo operativo funcional, ellos serán los que vigilan los equipos en campo. Ellos con protocolos de vigilancia de equipos nos ayudarán a detectar los errores para tomar correctivos a tiempo. Es así como los equipos se potencializan y se complementan. Quiero aprovechar este espacio para resaltar la importancia de la asesoría técnica. Una asesoría técnica especializada en tecnología es muy importante pues articulará las cuatro aristas que he mencionado. Al equipo humano capacitándole a la plataforma digital guiándonos como muchos nos han guiado en el mejor uso y en la mejor lectura de la información. A la analítica estableciendo las mejores hipótesis que se resuelvan. Preguntas que pueden ser de alguna hipótesis en campo. Algo que está viendo el personal o alguien que ha visto al lado en finca para mediante la data que se tenga estructurada sistematizada resolverla e ir en un camino de mejora. Y también a los equipos tecnológicos ayudando a vigilar, ayudando a crear protocolos de instalación, de vigilancia y de mantenimiento. Entonces, con la asesoría técnica y los especialistas en las diferentes ramas hemos desarrollado cuatro procesos bases que sirven para el despliegue de la tecnología. El primero es el diagnóstico. El objetivo del diagnóstico es adaptar la tecnología que tenemos en las manos hacia la finca en la que vamos. Cada finca es diferente, diferente en geografía, diferente en nivel, diferente en recursos. El objetivo de un buen diagnóstico nos asegurará la estabilidad sobre todo de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son muy importantes ya que ellas nos ayudarán a que la orden del jefe técnico basado en un análisis en una noche o varias noches de análisis de expectativas de objetivos se resuelvan mediante la buena eficiencia de los equipos. El otro protocolo, el otro proceso son los protocolos de instalación. Son procesos sistematizados que se basan en pruebas, pruebas de cada componente en el que vamos a instalar. Por ejemplo, en alimentadores automáticos, es súper importante realizar las pruebas necesarias para determinar las tasas de dispersión. Pues las tasas de dispersión son diferentes en diferentes condiciones del equipo y también en condiciones del tipo de alimento, por ejemplo. Si nosotros no tenemos o no probamos las diferentes o no detectamos la tasa de dispersión en nuestros equipos, cometeremos un error al programarlos en la plataforma digital. pues la alimentación que se da no será en cantidad ni en el tiempo que quiera el FGV técnico o que el equipo resolvió. Esto es muy importante. El siguiente proceso es la vigilancia de equipos. Este proceso debe ser estructurado en campo. ¿Por qué? Porque depende de los recursos y los tiempos del personal. Y debe ser un proceso que se lo estructura en equipo pero que no sea muy operativo pero sí eficiente en detectar incidencias. Esto nos asegurará la eficiencia del funcionamiento de nuestros equipos y de nuestra inversión. Y el cuarto proceso son los procesos de mantenimiento. Igual que debe ser revisado con los recursos y los tiempos porque nuestros equipos van a estar en condiciones extremas tanto de sol, de agua inclusive los pajaritos nos afectan. Hemos visto que son un dolor de cabeza. Un proceso de mantenimiento bien realizado nos asegurará la vida útil de nuestros equipos. Estos cuatro procesos que les he mencionado nos ayudarán a impactar de forma positiva. Y en la siguiente lámina quisiera topar el tema de impacto. Todo lo que les he hablado es netamente productivo operativo pero el impacto debe ser medido en dólares. A nosotros lo que nos ha funcionado es antes del diagnóstico de la operatividad o de la parte productiva hacer un correcto análisis del impacto en dólares. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos claro hacia dónde queremos llegar pues podremos revisar cuáles son las palancas productivas sea peso, conversión, sobrevivencia que nos van a hacer llegar a conseguir esos indicadores económicos. Y después estableceremos estrategias de alimentación, procesos de limpieza, mantenimiento, etc. Aquí es importante por ejemplo el costo polibra. En las circunstancias en que está nuestra industria y la que siempre ha estado de precios variables y que no podemos predecir, no podemos perder el colchón del margen polibra que es la diferencia entre el peso y el costo. Es por eso que el impacto que nosotros planteemos debe proyectarse a un menor costo polibra. Y la utilidad pues la tendremos con una mayor producción de biomasa o la misma biomasa en menor tiempo. Y también en la eficiencia del balanceado. Es así que de nuestra experiencia ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo mayores biomasas pero se vean representadas en sobrevivencia y en crecimiento sin cambiar el sistema de cultivo. Estamos también manteniendo los crecimientos altos pese a que estamos sacando mayores densidades finales. Antes veíamos que cuando salíamos con una mayor densidad final se veía afectado el crecimiento y recordemos que el crecimiento es el indicador productivo más sensible para lo económico. Es por eso que lo debemos cuidar. Sin embargo con el uso de la tecnología vemos que mantenemos los crecimientos más altos de las fincas pese a que estamos sacando una densidad final más alta. Y sobre todo lo que se ve y es muy claro y lo han escuchado es que tenemos de un 10 a un 15% de disminución en el factor de conversión. Y eso en cosecha se ve representado en libras de camarón por saco. También algo en la operatividad que hemos visto es que se decide con mayor rapidez. Se pone en ejecución tratamientos o se ejecuta trabajos con mayor rapidez ¿por qué? Porque se tiene la información a la mano. Y uno de los factores principales que hemos visto como resultado de esto son los estados de salud. Hemos visto mejores estados de salud y se ven representados en la sobrevivencia y esto en biomasa. Y otro factor que estamos viendo también son las diferenciaciones del manejo en las diferentes épocas. Me imagino que hace algunos años tratábamos de manejar el mismo protocolo en las diferentes épocas del año en calor, frío y en transición. Ahora no. Ahora estamos viendo una alta diferenciación en cómo manejar un cultivo en la época de frío a calor, de calor a frío, en calor y 100% frío. Estos son los aprendizajes que les quería compartir y los invito a irnos de nuevo a Lima. Vamos con Beco para que nos siga compartiendo más detalles. Gracias, Juan Carlos. La tecnología digital y en particular la suma de las cuatro aristas que mencionaba Juan Carlos, equipos tecnológicos, plataformas digitales, analítica avanzada, equipo humano, tienen el potencial de llevarnos hacia una nueva agricultura. pero debemos permitirnos soñar y soñar significa que hoy, por ejemplo, la analítica nos puede permitir predecir el crecimiento del camarón, pero ¿por qué no pensar más allá? ¿Por qué no pensar en que nos diga cuál es el mejor momento para hacer una cosecha, para hacer un raleo o cuándo podría haber un problema de salud y poder evitar? ¿Por qué no usar el dron, como les contaba, en el caso de la agricultura, para poder revisar aspectos tanto de la tecnología como los alimentadores automáticos como de las piscinas en sí? Y es que los avances tecnológicos nos animan a seguir imaginando y nos invitan a soñar con lograr hacer lo que antes pensábamos imposible. La clave está justamente en seguir soñando y en aterrizar cómo la tecnología nos va a llevar a cumplir esos sueños. Hoy tenemos la oportunidad de prevenir ciertas cosas, de aprender del pasado y enfrentar de una mejor manera el futuro gracias al impulso que nos da la tecnología como lo hemos visto con Juan Carlos. Es por eso que hay tres cosas que quisiéramos que se lleven para poder encaminarse en este proceso desde hoy. Número uno, piensen y cuestionense cómo están guardando la data, cómo están guardando toda esa información que gestionan en el día a día, en medios físicos, en cuadernos, en papeles, en una computadora que probablemente esté en finca o en una oficina. No lo piensen como una moda, sino piensen realmente en cómo la manera en la que están guardando esta información los ayuda a tomar mejores decisiones y en el momento oportuno. En ese sentido, quiero invitarlos a evaluar las tecnologías de procesamiento en la nube que les van a dar una mayor accesibilidad a la data. Es decir, van a poder tener análisis e información en todo momento, tal cual como les contaba Juan Carlos hace unos minutos y además va a ser mucho menos riesgo o mucho menos riesgoso la posibilidad de pérdida porque no depende de una sola fuente de información. Estos casos de tener la información en un cuaderno, qué pasa si el cuaderno se cae al agua o tener todo en una sola computadora, qué pasa si la roban o si se malogra. Entonces, debemos buscar tecnologías como las de la nube que nos permitan tener la información más segura, mayor accesibilidad, que todo el equipo pueda acceder a esa información no importa dónde estén y que nos permita además tener una mayor agilidad para analizarlo. Obviamente, con costos relativamente bajos que lo hace bastante accesible. En segundo lugar, como les mencionábamos antes, busquen tecnologías que no les cierren puertas. El futuro es imprevisible y no deberíamos cerrarnos tal vez con una sola marca de equipos o con tecnologías que nos limiten. Impúlsense justamente con tecnologías y propuestas más flexibles y busquen en esa flexibilidad cómo adaptarse en el camino hacia las nuevas tecnologías. No piensen únicamente en lo que la tecnología les da hoy, sino en lo que puede llegar a ser en uno, tres, cinco años y cómo las propuestas que les ofrecen hoy los pueden ayudar a llegar a ese punto. En muchas industrias hemos visto casos interesantes pero poco exitosos de propuestas rígidas y cerradas que finalmente terminaban impactando a los usuarios, en este caso a ustedes, a limitarles la cantidad de opciones y beneficios que pueden tener. Por el contrario, piensen en soluciones que partan de un principio mucho más abierto que sin importar lo que viene en el futuro pueda adaptarse. Y por último, y creo más importante, rodéense de aliados que sepan integrar estas cuatro listas de las que estamos hablando. Equipos tecnológicos, plataformas digitales, analítica avanzada y equipo humano. Hay equipos de asesoría técnica especializada en tecnología que busquen involucrarnos en sus procesos productivos. Ellos están listos para ir con ustedes de la mano hacia una nueva agricultura, pero también vean cómo estos equipos pueden potenciar a esos expertos que ustedes ya tienen en sus negocios, cómo la suma de ambos puede potenciar las capacidades de su empresa y lograr resultados extraordinarios. Entonces, resumiendo, busquen o investiguen sobre las tecnologías en la nube para poder almacenar y procesar la información. Impúlsense con tecnologías flexibles que les permitan adaptarse a este futuro incierto que se puede que se puede seguir dando e involucrarnos con el sector liderando la tecnología en el campo ya que el futuro lo hacemos hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siempre ustedes innovando. Personalmente yo los felicito. Muchas gracias. Personalmente, ¿no? Hace un par de años también hablé con alguien de ustedes desde Covita y me llamó mucho la atención de esa variación o variabilidad de intelectos. es un hay mecatrónicos hay muchas profesiones y es un productor de alimentos balanceados entonces eso para mí es muy interesante entonces hay mucha información desde muchos puntos de vista eso es muy interesante por ese lado me ha leado mucho la charla yo quiero hacer una pregunta están hablando de márgenes en el 2020 se rompió muchos paradigmas eso fue muy bueno para el sector camaronero se ha aprendido muchas cosas todo la gran mayoría del sector camaronero ha aprendido a ser más barato todo bueno a la fuerza aunque no debe ser así sino debe ser ya parte de pero bueno así son los seres humanos pero el asunto vamos a un poquito más allá buscar índices laura hizo en alguna ocasión una charla muy interesante sobre índices pero obviamente cada índice depende de cada quien de cada quien como maneja sus producciones y yo propongo ustedes como Nicodita y tienen una data muy amplia entonces ver índices para poderse medir porque así es la industria se verá en segmentos alguien que lo hace muy bien medio bajo entonces cada quien va a medirse de acuerdo a cada segmento de producción o de márgenes ahora la pregunta es la medición del margen en mi opinión personal estilí ahí lo definen realmente tasa interna de retorno ahí tiene que ver mucho con la velocidad de crecimiento costos por libra como usted dice hace un momento pero yo hay mi opinión personal TIR es lo que debería medirse y también BAM porque puede ser una camionera un poquito escueta o puede ser una camionera muy muy tecnificada y entonces cuánto cuesta cuál es la inversión realmente y cuál es su valor con un costo de oportunidad entonces habría que medir de esa manera en todo caso yo dejo al aire en una próxima charla no sé o si me puede ayudar a hacer una evaluación porque por ejemplo si hablamos de Tailandia hablamos de que hace 9.5 kilos por metro no nos podemos medir aquí en Ecuador porque son diferentes condiciones pero a nivel de Ecuador hay rango entonces la gran mayoría de la campana va a ser el 70% de lo que más o menos se está haciendo y para poderse comparar en la industria para saber si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo un poquito mejor eso sería como para ayudar al sector camaronero ¿me explico? si muy claro la propuesta es para resumir un poquito más la propuesta es hacer un análisis un poco más allá un análisis financiero basado en los indicadores que nos dice el TIR el BAN en varios escenarios eso es muy viable lo bueno sería empezar por una finca y luego ir ampliando los escenarios y obviamente estamos en una dinámica de precios muy variable tal vez ahí los hizo precios es decir estandarizar los precios para que el análisis sea un poquito más pero se lo puede hacer ya no debía importarnos bueno una opinión muy personal también puedo estar equivocado pero es mi opinión personal ya no nos debería importar el precio para sobrevivir nos debe importar es costos el costo entonces si es que la brecha es mayor mejor y pensar siempre que no tenemos para que cuando caigamos entonces se puede sobrevivir entonces es una forma de como habituarse a pensar así yo creo que sería para Ecuador sería muy necesario pensar así y que nos ayuden a pensar así yo creo que eso de parte de los métodos balanceados en general como industria hablando no específicamente como Nicovita pero si alguien toma la batuta ustedes yo siempre digo tienen ideas muy creativas muy innovadoras y yo creo que alguien debe decir bueno empiezo no sin ver marcas de Screti que Cargill que Nicovita que Alpago la industria la industria en general para poder sobrevivir si estamos en idea muchas gracias bien agradecemos a Juan Carlos y Alberto por esta a Juan Carlos Gracias.